Es importante pensar en qué hace felices a nuestros colaboradores, cómo podemos equilibrar realmente el salario emocional del salario real, cuáles son esos efectos de compensación y de vida personal que debemos tener en cuenta. Desde INIF hemos concretado y hemos percibido todos los beneficios que tiene la modalidad del teletrabajo. Hemos reducido gastos fijos que hoy en día encontramos como inoficiosos y que no aportan realmente a nuestro negocio. Ha hecho crecer la dimensión y caracterización de nuestra empresa y por supuesto nos ha generado mayor satisfacción y felicidad en nuestros empleados. Por eso consideramos que es la vía hacia donde debemos ir y posiblemente en un futuro podríamos variar las condiciones y generar algún tipo de alternancia como esta misma modalidad lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias!